Una visita con un esquinazo y regalos a los hogares de adultos mayores Santa María de Fundación Las Rosas, Alemán y Betzaida, realizó el Departamento Social de la Municipalidad de Osorno. Esto en el marco del programa de fiestas patria 2023 del municipio local, cuya delegación estuvo encabezada por el director de Desarrollo Comunitario Raúl Sporman y la presencia de los concejales Mario Troncoso y María Soledad Uribe. La primera visita correspondió al hogar Santa María, administrado por Fundación Las Rosas, cuya directora, Claudia Barrientos, agradeció el esquinazo que alegró, dijo, a los adultos mayores residentes. La verdad es que para nosotros es tremendamente importante contar con la comunidad osornina y de manera especial la Municipalidad de Osorno, que siempre ha estado con nosotros, apoyándonos en todas las actividades que nosotros hemos requerido. Y estas son fechas bien especiales para nosotros, porque estamos, además de aniversario, durante toda la semana con actividades, alianzas, competencias, donde también participan nuestros residentes y además celebrándonos, ¿no es cierto?, las fiestas patria junto con ellos. Así que para nosotros es súper importante contar con la Municipalidad, que la comunidad se integre con nosotros, ¿no es cierto?, y irnos abriendo cada vez más a toda la ciudad en realidad. De igual modo, fue esperado con alegría la presencia del equipo municipal y el conjunto folclórico en Cahuén, en el hogar alemán de Osorno, en Población Colve, donde la directora Mónica Chilin valoró la presencia de una actividad ya tradicional, señaló. Para nosotros es un tremendo honor que siempre nos vengan a ver y nos olviden de nosotros. Siempre lo esperamos con mucha alegría, porque es una tradición de tantos años. Yo estoy casi 40 años como directora y lo he pasado todos los años igual. Además, fuera de los dos años de la pandemia, fue todos los años, que es muy placentero para nosotros recibirlo y los viejitos se alegran mucho con algo, unos bailes preciosos, la música que nos brindaron, que tienen para varios días. Están muy agradecidos por cualquier visita y es tan especial. El ciclo de visitas a los hogares de adultos mayores terminó este jueves en el hogar Betzaida, también del sector Maximiliano Colve, donde Paulina Lara, integrante del directorio, calificó positivamente el encuentro. Fantástico, porque a todos yo creo que en algún momento de nuestro pasar, de nuestra vida, necesitamos un momento de alegría y que ellos, la gente que está aquí, no se siente con limitaciones para que ellos puedan también vivir estos momentos. Así como hoy día le pudimos hacer una once bien chilena, hay gente que no lo puede hacer, que sobre todo ellos y que vengan y se den el tiempo de poder estar con ellos, eso se les agradece, pero un montón. Bueno, aquí estamos entregando lo que la municipalidad hace permanentemente, lo está relevar el tema de lo que es el trabajo con los adultos mayores, que es una línea eje de esta gestión del alcalde Meteorio Carrillo y donde los adultos mayores están en primer lugar porque son los que ellos han entregado toda una vida de trabajo a la sociedad y la municipalidad lo que hace hoy es reconocer y llevarle un momento de alegría, de esparcimiento para que puedan celebrar las fiestas pachas como corresponde. Es así que hemos recorrido un sinnúmero de hogares de adultos mayores, estuvimos en la Fundación La Rosa, en Santa María, estuvimos en la Fundación Bethsaida y en lo que es el hogar alemán. Hemos sido muy bien recibidos, el trabajo con los adultos mayores es muy importante, tanto los residentes como los adultos mayores y como los cuidadores de adultos mayores. Así que hay que agradecer a todas estas organizaciones que trabajan con nuestros mayores y la municipalidad está para eso, tiene las puertas abiertas para seguir apoyándolo en todo lo que signifique su acción social. Cabe indicar que las visitas a los hogares de ancianos este jueves, en el marco del programa de Fiestas Patrias 2023, estuvo organizado por el Departamento Social, encabezado por Nacira Alvarado y equipo y fue amenizado por el conjunto Incahuen de Osorno.